Listo, pruébenle ahorita si ya pueden compartir para que piensen. Ya. No sé si ya podemos ver la pantalla. Sí. Listo, ¿puedo empezar? Cuando tú estés dispuesto. Listo, ingeniero. Bueno, ingeniero, buenas noches. Distinguidos ingenieros de la mesa del tribunal, igual buenas noches. Me presento, mi nombre es Edi Sonarias. Soy parte del grupo que organizó este proyecto. Le presento a Gabriel Altamirano, que es mi compañera también con la que hicimos este proyecto. Bueno, para empezar, nosotros nos enfocamos y tomamos como tema la elaboración de puré de brócoli orgánico para niños de 6 a 5 años en el Cantón Mejía, en Machachi. Bueno, los autores, ¿no? Edi Sonarias Herrera, me presento en mi persona. María Gabriel Altamirano, que es mi compañera. Bueno, siguiendo con el tema de la presentación. ¿Qué es lo que pretende esta investigación? Lo que nosotros pretendemos con esta investigación es indicar cuál importante es la elaboración de brócoli orgánico, de calidad y prestar un buen servicio a la ciudadanía. Sí, eso es lo que nosotros buscamos dentro de este proyecto. ¿Por qué? Porque dentro del ámbito, se podría decir, del ámbito a nivel de país, a nivel de donde nosotros hicimos la investigación, que es a nivel de Machachi, nosotros vimos que no hay el consumo adecuado del puré de verduras. Es por esto que nosotros hicimos una introducción breve de lo que es este vegetal. La idea es brindar un producto de brócoli orgánico congelado que garantice una alimentación sana, como lo mencionaba anteriormente, estableciendo normas de calidad e inocuidad que brinden seguridad alimentaria al ser consumido, ya sea por niños o por adultos. Sí, como nosotros mencionamos al inicio, la idea es que nuestro producto sea consumido netamente por niños de 5 a 6 años, puesto que es un producto saludable y contiene vitaminas y todo lo que necesita un niño para poder ser sano. Bueno, nuestro procedimiento, nuestro proceso de puré de brócoli está en base a POAS, y en base a cumplimiento de normativas y legislaciones. Por el siguiente paso, va a dar una explicación mi compañera referente al problema. Muy buenas noches, distinguido tribunal, ingenieros. Yo les voy a dar, soy parte del proyecto que estamos haciendo sobre el puré de brócoli orgánico para los menores de 6 meses y 5 años. El problema es en la actualidad de nuestro país, lo que es en la ciudad de Machachi. Hemos observado que no se está consumiendo, por lo general, el brócoli, y más se está exportando a esa fuera. Entonces, nosotros hemos investigado y hemos visto que en la ciudad de Machachi, no hay puré, entonces, y es más el orgánico. Entonces, lo que es tal como la elaboración de puré de brócoli, debido a esto, se ha visto el incremento en la producción de productos con ingredientes, como son los aditivos. Entonces, por lo general, el problema es aquí que se ha consumido más aditivos en los productos y existe una desnutrición o enfermedades en los niños del cantón de vigía. Ese es el problema de lo que se tiene aquí en la ciudad de Machachi. Hemos planteado, hemos hecho un planteamiento de problema. Como pueden ver, hemos hecho un pequeño resumen, que es lo que en la actualidad existe productos alimenticios con aditivos. Como hemos hablado en el problema, lo que es los aditivos y sustancias que tienen los alimentos. Y con eso no es lo que es, no tienen su valor, pierden su valor nutricional. Y también igual los aditivos son unos conservantes que en función mejoran el sabor, el aspecto, la textura, el color de los alimentos. Así como también mejoran su conservación. Eso es lo que hacen los aditivos. También cabe mencionar, ¿no?, que dentro del planteamiento del problema, nosotros hemos visto que ha crecido en el entorno los hábitos, los malos hábitos alimenticios. Como podemos observar, en nuestro alrededor hemos visto a niños que ya están consumiendo a cortas edades, fritos, como mencionaba mi compañera, productos que tienen aditivos, composiciones que son daninas a largo plazo a la salud. Entonces nosotros, en base a esto, en base a este problema, nos hemos visto, nos hemos tomado como dirección, el enfocarnos en brindar un producto que pueda ayudar a los habitantes pequeños que están entre 6 y 5 años, ¿no? Puesto que a esta edad es donde el cuerpo necesita más nutrientes. Nosotros nos enfocamos de base a este problema, ¿sí? Que es la niñez, prácticamente la niñez, porque si nosotros no damos una buena alimentación a la niñez, sí, a futuro va a conllevar que los niños tengan enfermedades preexistentes, como cáncer, como la diabetes, sí, debido al consumo de estos, de productos con conservantes, o productos que ahorita, por el momento, son daninos para la salud. Y la visita. Ya, la formulación de problemas, hoy en día la falta de consumo de brócoli orgánico se ha visto reducida en la actualidad. Por parte de los niños, la causa de esto existe afectación en su dieta diaria, debido al consumo de productos con aditivos, de tal manera que existe un riesgo a su salud, puesto que no existe conocimiento de los beneficios que el brócoli puede aportar durante la alimentación. ¿Por qué nosotros consideramos el brócoli orgánico, no? Y no un brócoli tradicional, por así decirlo. Porque nosotros al realizar esta actividad, si la realizamos, si realizamos esta actividad con un brócoli tradicional, que es con pesticidas, que aplican herbicidas, que aplican un tratamiento químico al producto, nosotros no estamos dando ningún beneficio al niño. Sí, adicional a eso tenemos que entender que nosotros dependemos también de de las haciendas, de los proyectos que a nosotros nos dan el producto. Entonces, es por esto que nosotros nos vemos enfocados a verificar la producción de brócoli orgánico, es decir, que no exista ninguna aplicación de ningún tipo de químico durante la vida de la planta en el campo. Sí, entonces nosotros, si nosotros podemos ver en el problema, nosotros estamos desde enfocados en la producción de puré para niños. Sí, vamos a ver, pero felicita. El objetivo general. Nosotros nos hemos enfocado en elaborar el puré brócoli orgánico para los menores de 6 meses a los 5 años en el Cantón Mejía, lo que es en Machachi, con el fin de brindar una alternativa más saludable al consumidor, considerando que los menores son vulnerables a cualquier enfermedad y fácil objetivo para la desnutrición infantil. Ya, en este tema de nuestro objetivo, como nosotros podemos ver, venimos hablando de la niñez, venimos hablando de puré orgánico, venimos teniendo en sí enfocados en la palabra orgánico, ¿no? Nuestro objetivo, obviamente, va a ser enfocado en producción orgánica, brindada para niños de 5 años. ¿Qué es lo que nosotros buscamos evitar con esto? Es la desnutrición infantil. Gabi, ¿los objetivos específicos? Bueno, los objetivos específicos, hemos planteado 3 objetivos específicos. Elaborar un puré de brócoli orgánico a partir de la formulación para los menores de 6 meses a 5 años de edad, con el fin de brindar una alternativa saludable al consumidor, considerando que los menores son vulnerables a cualquier enfermedad y fácil objetivo para la desnutrición infantil. 2. Establecer mediante análisis físico, químico, el valor nutricional y vida útil del producto, mediante la conservación del puré de brócoli orgánico. 3. Comprobar mediante características organolépticas la calidad y novedad del producto para su aprobación mediante análisis microbiológico y basados a una encuesta realizada en la población del Cantón Mejía. Ok, siguiendo con el tema de nuestra presentación de nuestro proyecto, nuestra investigación está motivada al consumo de vegetales del 100%. ¿Por qué nosotros le consideramos un consumo de un vegetal al 100%? Porque dentro de nuestra producción de puré está el hecho de consumir tanto el flore, ¿sí? El flore es la parte de la cabecita del brócoli, ¿no? Y consumir el tallo. Es decir, lo que nosotros buscamos dentro de esta producción es procesar el brócoli al 100%. No sé si podemos ver nosotros en la imagen. En la imagen tenemos nosotros un brócoli, ¿no? Como generalmente nosotros lo vemos en el mercado, ¿sí? Por lo general nosotros en el hogar, en nuestros hogares, lo que hacemos es consumir esto, ¿sí? Que es consumir esto, que es solo el flore, la parte del brócoli, que generalmente lo conocemos, ¿no? Pero muchas de las veces, o por así decirlo, la mayoría de las veces nosotros hacemos esto. Toda esta parte, ¿sí? Que es el tallo. Nosotros lo desalojamos. Y en base a estudios, análisis que nosotros hemos hecho en la parte de abajo ya vamos a poderlo ver. Nosotros en el tallo tenemos también nutrientes que son de gran ayuda para los niños. En sí, no solo para los niños, para el consumo humano, ¿sí? Entonces nosotros nos justificamos de base a esto. Esa es nuestra justificación. ¿Sí? El nosotros preparar un puré del 100% del producto. ¿Sí? Esto nosotros lo consideramos obviamente teniendo como un enfoque los primeros años de vida de los niños, ¿no? Esto, como, valga recalcar y rebundar en lo mismo, lo que nosotros buscamos es que la alimentación de los niños sea la adecuada, sea la óptima para que en el desarrollo y en la adultez, ellos no, los niños no tengan ningún tipo de enfermedades. ¿Sí? Las legumbres son los primeros sólidos que un niño debe comer. Los vegetales son riquísimos de vitaminas y fructosa. Energía, su ingesta al día aporta vitaminas, sales, minerales, antioxidantes y fibra. Además, desbaja de calorías y favorece la eliminación de toxinas del organismo. Las verduras aportan especialmente la vitamina A y sé que son fundamentales para la prevención de enfermedades. ¿Sí? Bueno, nosotros, ya, para hablar un poquito más profundo del tema, por así decirlo, nosotros tomamos como el tema de aditivos, nosotros vimos que un aditivo puede ser peligroso a largo plazo, como mencionamos al inicio, si es verdad. Nosotros realizamos investigaciones, nos basamos en base a lo que es el Códex Alimentario, en base a lo que es las legislaciones de la OEA, legislaciones de la Unión Europea, legislaciones de la FDA, legislaciones que están enfocadas en los alimentos. Entonces, nosotros tenemos los antecedentes históricos, nos bajamos, si ustedes pueden ver en la pantalla, regresemos, si ustedes pueden observar en la pantalla, podemos ver de donde nosotros sacamos toda esta información, sacamos del Códex del 1981, norma para alimentos envasados para lactantes y niños, es decir, nosotros para poder realizar una producción de puré, nosotros nos enfocamos en el envasado para lactantes y niños, es decir, un envasado, para un infante, no puede ser igual para una persona adulta, o no puede ser considerado igual como otro alimento o como otro producto, es decir, yo no puedo realizar un envasado de puré como un envasado por así decirlo de un lácteo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el envasado de lácteo a la larga, si mi material, si mi, si mi, yo ocupo un mal material de empaque por así decirlo, yo corro el riesgo de qué? Corro el riesgo de tener migración, corro el riesgo de tener alérgenos en el material de empaque, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver que nosotros nos enfocamos directamente en el envasado para niños, es decir, nuestro proyecto está enfocado en varios puntos, ¿no? En el material de empaque, en que el producto se contemple que sea orgánico, estamos enfocados igual en como en el tema del etiquetado, ¿sí? En el tema de cómo desarrollar una producción, en el tema de lo que es el uso de la aplicación de las BPMs, la aplicación de los POAs, estamos aplicando nosotros de base a legislaciones, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con calidad e inocuidad alimentaria, ¿sí? Si bien es cierto que considera qué calidad hace referencia a la presentación del producto, ¿sí? Es decir, hace referencia a lo que el cliente quiere y inocuidad y seguridad alimentaria hace referencia a que aquel cliente al consumir nuestro producto no le cause daño, no le cause ninguna enfermedad, o Dios no quiera, le cause la muerte, ¿sí? Entonces nosotros estamos enfocados en todo esto, ¿no? Estamos enfocados, tratamos de atacar, con Gaby estuvimos haciendo este informe, este proyecto, tratamos de atacar todas las posibles causas que podrían generar algún problema, ¿sí? Entonces nosotros realizamos un análisis de riesgo, dentro de este análisis de riesgo, nosotros analizamos los posibles problemas que se nos podrían generar durante la producción, durante la materia prima, con el personal, con el material de empaque, durante la manufactura, es decir, nosotros analizamos todo antes de desarrollar este análisis, ¿sí? Como les, volviendo al tema sin desviarnos mucho, ¿sí? Como ustedes pueden ver, nuestros, nuestro proyecto está enfocado en base, como les mencionamos al inicio, está enfocado en base a análisis de, a legislaciones y normativas vigentes, ¿sí? que se manejan a nivel mundial. Adicional a eso, manejamos la legislación interna del país, que es el ARSA y la INE. Entonces, tenemos aquí nosotros como una pequeña parte, una pequeña referencia de una parte del decódex que menciona que los alimentos solo podrán llevar una referencia a métodos de producción orgánica, si son el producto de un sistema de agricultura orgánica que utiliza prácticas de gestión orientadas a mantener ecosistemas de productividad. Nosotros podemos ver en esta parte que nos menciona que para nosotros realizar una producción orgánica es muy totalmente solo desde la vida de la planta, debemos mantenernos con que la planta siga siendo orgánica. Nosotros también consideramos dentro de nuestro análisis un posible o un riesgo de contaminación durante el traslado del producto durante la manufactura, cosa que podemos verlo más de adelante. Listo, Gaby, sigamos. Ya, aquí Gaby nos va a hablar un poco de la política y seguridad alimentaria que habla de la Unión Europea. ¿Le doy paso a Gaby? Les voy a hablar sobre un poco lo que es la seguridad alimentaria, ¿no? Dentro de la Unión Europea lo que nos rige principalmente son en el artículo 168 que es la salud pública y el artículo 169 que es protección a los consumidores del trato del funcionamiento de la Unión Europea. Esto quiere decir que el objetivo de ellos es lo que es de la grasa a la mesa. Quiere decir que quieren, o sea, aquí se ve calidad y no cuidar. Nos cuidan mucho lo que es la Unión Europea, lo que es el alimento, protegen al consumidor en tiempo, se garantiza el buen funcionamiento del mercado interior, lo que es la legislación europea, abarca todo lo que es la cadena alimentaria, como les decía, que es de la granja a la mesa. Aquí también tenemos las ventajas y desventajas de lo que tiene el brócoli. El brócoli es importante como antioxidante, puede reducir riesgo de algunas formas de cáncer y enfermedades cardíacas. El brócoli y otros vegetales crucíferos se deben incluir en dietas semanales ricos en vitamina A y C. ¿Cuáles son las desventajas? es un alimento que no conviene a las personas con hipotiroidismo, ya que tiende a inflamarse un poco en esa función. Puede producir eructos, flatulencias, al igual que otros alimentos con ricos contenidos en carbohidratos y complejos como la leche. Igualmente, el valor nutricional del brócoli. Como les decía antes, es rico en vitaminas, minerales y fibra. También es considerado como uno de los vegetales que aporta mayor cantidad de nutrientes en nuestras vidas. Como se puede decir, en 100 gramos de producto fresco tiene solo 39 calorías y 4.5 gramos de proteína. El brócoli es muy rico en ácido fólico, azufre, vitamina C, vitamina K, calcio, hierro, potasio, selenio y zinc. Bueno, en este tema del valor nutricional para hacer un pequeño argumento a lo que mencionó David. Algo que mencionaba, en 100 gramos nosotros tenemos 39 calorías, 4.5 de proteínas, es decir, si nosotros nos podemos investigar el brócoli es uno de los mejores vegetales que hay a nivel mundial. Lastimosamente en el país, nosotros somos uno de los países, mejores países que producimos brócoli, nuestro brócoli es el más dulce, es el más rico de la región, nosotros estamos compitiendo contra el brócoli mexicano, porque el brócoli mexicano es el que está a segundo lugar, pero el brócoli es el de los más ricos en el tema de color en el tema de sabor, pero bueno, volviendo al tema de valor nutricional, si les viamos del tema del valor nutricional, el hecho de consumir 100 gramos, ustedes pueden ver que nos aporta gran valor nutricional al consumirlo, entonces si nosotros llegásemos a consumir un poco más nuestro valor nutricional que nosotros ingerimos, sería más alto. El brócoli en el Ecuador ustedes pueden ver en la zona sierra de nuestro país, por lo general nosotros el brócoli lo vemos sembrado en la Tacunga, en parte de Ambato, alrededor nosotros en las empresas a nivel nacional, se ha identificado que hay cuatro empresas que se dedican a la manufactura de brócoli, que al mes están consumiendo entre 42.000 toneladas, y un poco más, actualmente están desarrollándose las empresas, se están enfocando en el mercado internacional, puesto que el consumo después de haber salido el tema de esto del COVID-19 a la gente le dio por comer más sano, entonces puede decir que el mercado en brócoli congelado es mucho más alto, al igual que nosotros lo que buscamos en nuestro producto que estamos enfocados que es el puré. Bueno, aquí viene nuestro ensayo de producción, nuestro ensayo de producción, lo único que busca, como mencionamos desde el inicio, no buscamos aplicar ningún tipo de aditivo, ustedes pueden ver que nuestro único ensayo es brócoli y agua, no tenemos ninguna otra aplicación para nuestra producción. Nosotros podemos ver aquí los resultados de operación de producción, tenemos un 100% de 100 kilos de materia prima, durante la materia prima no recibimos ninguna pérdida, en corte, al momento de cortar el producto tampoco no recibimos ninguna pérdida de materia prima, en el picado de tallos recibimos una pérdida, es decir, nosotros para realizar esta actividad nosotros trozamos el brócoli, pero perdimos este 0.6%, este 6% de kilogramos debido al troceo por así decirlo que hay partes, partículas que caen en el piso. Durante la alimentación y cocción, lavado y blanqueo de esta producción no hemos perdido nada, en el hidroenfriado como ustedes pueden ver hemos ganado en vez de perder ganamos aquí un 0.8%, ¿por qué nosotros ganamos en el hidroenfriado? Porque este hidroenfriado hace que después del blanqueo da agua al producto y el producto tiende a irse al molido y al despulpado con un exceso de agua por así decirlo. Después del despulpado tenemos un filtrado, en el despulpado sale todo lo que es el producto, toda la fibra, en el filtrado perdemos también un poco de cantidad de puré debido que en el filtro suelen quedarse los trozos que en el despulpado no se quedan en el filtrado se adhiere esta parte que es otra pérdida ¿sí? La dosificación como nosotros vimos al inicio nuestra dosificación es cierta parte de brócoli cierta parte de agua ¿sí? Pero en la duda está ¿por qué nosotros aplicamos agua durante la producción del puré? Porque el puré al ser molido nosotros no cumplimos con el tema de consistencia entonces para nosotros tener una consistencia ideal ¿sí? aplicamos esta cantidad de agua como podemos ver tenemos un envasado que ya nos da a un 109.5% ¿por qué se da este incremento? porque nosotros ingresamos 10 kilogramos de agua ¿sí? pesamos y al final nosotros tenemos un 109.5% de puré de brócoli neto entonces ustedes pueden ver aquí todos los pasos algo rápido ¿no? de todos los pasos que nosotros aplicamos para desarrollar esta producción ¿sí? bueno en la siguiente parte les voy a indicar Gaby lo que es el cálculo de rendimiento del producto terminado bueno como como mi compañero les explicó arriba aquí en esta tablita es el cálculo de rendimiento de producción ¿cómo lo sacamos? es el producto terminado el producto terminado que es 109.5 dividido para el producto inicial que es de 100 kilogramos por 100 entonces tenemos 109.5% que es una ganancia de 9.5% de rendimiento entonces aquí como se dice no hemos desperdiciado en el puré no se desperdicia al contrario se gana se desperdicia lo que es en la fibra pero no es mucho porque se tiene un un despulpador que saca la fibra en seco entonces por eso tenemos un rendimiento que es decir 0 de 9.5% ya nosotros las técnicas de investigación que aplicamos tienen técnica de investigación social cuantitativa y bibliográfica nuestra metodología dentro de nuestra metodología como ustedes pudieron ver nosotros vamos a hacer lo que es el tema de la encuesta nosotros hicimos una encuesta de 10 preguntas para nosotros poder ver si es que era factible realizar esta producción entonces como ustedes pueden ver aquí hicimos nuestra primera pregunta si consumen vegetales en su alimentación diaria tuvimos un porcentaje que nos decía que sí que tenemos el 91.3% que nos mencionaba que sí y un 8.7% que no otra pregunta conocen los beneficios nutricionales la mayoría de las personas nos dijo que sí el 25% nos dijo que no ¿sabes cuál? ¿sabes qué puré de brócoli? ¿sabes qué es de puré de brócoli orgánico? sí el 24% nos mencionaba que sí y el 75% nos dijo que no en los supermercados compras normalmente has encontrado puré de brócoli como podemos ver hay un alto índice que nos dicen que no han comprado puré de brócoli es porque en el mercado nos mencionaban algunas personas durante la encuesta que no han encontrado puré de brócoli pero que sería algo novedoso y nutritivo o sea algo que ellos nos decían ¿no? que podría ser bueno bueno si existiera producto vegetal en tu puré en el mercado actual ¿lo consumirías? el 92.5 nos dijo que sí el 7.5 nos dijo que no ¿consumirías puré de brócoli orgánico y darías este producto a tus hijos? ¿sí? el 97.9 le vio como una gran opción y el 2.1 lo vio como una como no favorable ¿no? ¿qué probabilidad hay que consumas de puré de brócoli orgánico? el 87.6 nos decía que si están de acuerdo que consumirían el puré de brócoli orgánico puesto que es un vegetal nutritivo ¿no? y un 1.2 nos decía que no ¿cuál es la presentación que tú comprarías para el producto? nosotros hicimos aquí una pregunta en base a la presentación ¿no? hicimos de 250 de 500 y de 1000 gramos la que mayor acogida tuvo fue la de 500 gramos ¿sí? porque nos mencionaban que se les va a ser más fácil van a tener más al ser congelado van a tener ellos chance de tener en la oportunidad perdón van a tener la oportunidad de tener en el refrigerador en el refrigerador por mucho tiempo y utilizarlo en varias comidas si el puré tiene una duración de 12 meses ¿para qué puedas consumirlo? ¿lo comprarías? sí la gente nos decía que el 97.1% sí está de acuerdo que tenga 12 meses para que se pueda consumir y el 2.9% nos decía que no y la última pregunta ¿crees que es necesario que el envase del producto obtenga información nutricional recetas para su preparación y certificaciones de procesos? el 99.6% estuvo de acuerdo en que tenemos que tener certificaciones de tablas nutricionales y recetas y solo 0.4% nos mencionaba el tiempo bueno para indicarles nosotros desarrollamos un un diagrama de flujo ¿no? como podemos ver aquí tenemos nuestro diagrama de flujo en nuestro diagrama de flujo tenemos brócoli que es el ingreso de recepción de materia prima tenemos el corte de trozos que se hace al producto el picado del tallo la alimentación la lavadora aquí consideramos nosotros del agua potable de cuánto a cuánto a cuánto trabajaríamos que sería del 0.3 al 1.5% en ppm es parte por millón esto obviamente enfocado a legislaciones ¿no? sí paso seguido haríamos un blanqueo ¿sí? el blanqueo sería con vapor consideramos nosotros aquí nuestro pcc que es un pcc es el punto crítico de control puesto que si nosotros no controlamos temperatura y no realizamos peroxidasa bueno controlaríamos en base a peroxidasa no que el funcionamiento sea el adecuado el blanqueo ¿sí? nuestra temperatura debe estar sobre los 90 grados centígrados si no tenemos nosotros esta temperatura corremos el riesgo de que el producto tenga carga microbiana alta dentro de esto los patógenos como son listeria salmonella y coli después del blanqueo tenemos el hidroenfriado en este hidroenfriado igual aplicamos agua potable del 0.3 al 1.5 tenemos el molido el despulpado el filtrado la dosificación de agua podemos ver que tenemos el envasado en 500 ml de vidrio en envases de vidrio no tenemos el pesado el sellado el etiquetado y el congelado menor a 18 grados centígrados aquí podemos ver nosotros unas imágenes de nuestro ensayo donde podemos ver que el producto se está blanqueando lo que nosotros vamos a utilizar aquí son lavadoras blanjer pulper filtros balanzas digitales cuchillos podemos ver aquí un hidroenfriado que está pasando aquí si ustedes pueden ver aquí hay una parte del tallo del brócoli que se está hidroenfriando después de haber pasado por el blanqueado tenemos el ingreso al molino del producto en las áreas de producción como vimos de arriba nosotros tenemos nuestro diagrama de flujo aquí menciono sobre las áreas de producción nosotros para determinar el funcionamiento de nuestro proceso realizamos análisis físico químico del producto es decir realizamos mediciones de consistencia medición de pH medición de humedad nosotros podemos ver el cálculo aquí de la humedad aquí tenemos imágenes de cómo nosotros realizamos nuestro proceso de análisis físico químico tenemos consistencia pH y humedad tenemos la verificación del Briggs que es de los grados Briggs son la cantidad de azúcar que tiene el producto tenemos la medición de la peroxidasa tenemos el análisis de placas como ustedes pueden ver aquí hay unas placas Petri en la cual nosotros realizamos la siembra microbiológica para determinar qué tan factible es trabajar con el puré de brócoli igual se podría decir que en cierta parte nosotros hicimos validación también del puré porque netamente puré no se ha trabajado bueno en lo que nosotros hemos investigado hemos observado que se trabaja con puré de brócoli en el país nosotros hemos iniciado con esto dentro de nuestro proyecto y como podemos ver en esta imagen este producto final bueno del análisis de vida del valor nutricional podemos ver aquí un análisis de un laboratorio certificado no sé si lo conocemos de Steila hicimos una tablita de valor nutricional entonces aquí tenemos todos los valores nutricionales del puré de brócoli que hicimos nosotros podemos ver aquí todos los datos del valor nutricional que tiene nuestro producto tenemos las calorías todo referente al valor nutricional el tema de estabilidad de vida útil del producto del puré de brócoli ustedes pueden ver aquí tenemos una tablita de vida ustedes vieron arriba que les dimos 12 meses para el consumo del brócoli nosotros hicimos esto enfocados al tema del valor nutricional obviamente para nosotros para estabilidad de vida útil del producto perdón nosotros para realizar una estabilidad de vida útil del producto nosotros debemos enviar al laboratorio al tiempo de vida útil que el producto tiene este nosotros tomamos esta tabla en base a la vida útil que el producto del brócoli que actualmente se está trabajando y nosotros hemos tenido una vida útil que va de hasta 24 meses conclusiones dentro de nuestro trabajo podemos decir que esto es lo que nosotros hemos desarrollado en el tema de producciones del puré ustedes pudieron ver que estamos enfocados en el tema del enfocados en producción para niños enfocados en el tema del control de todos los materiales y bueno aquí cabe exponer las conclusiones que las voy a exponer a mí bueno las conclusiones llegado al caso de lo que hicimos hemos visto durante el proceso durante la producción investigación que hemos llegado a la conclusión que según el análisis realizado sobre la elaboración de puré de brócoli se puede concluir que el proceso realizado cumple con las necesidades analépticas que quiere decir que lo que nosotros hicimos la investigación lo que lo que es en color sabor olor cumplió dentro de los parámetros para no se perdió el valor nutricional igual después del blanqueo la producción de puré de brócoli orgánico considerado como una alternativa eficiente para la alimentación de los niños menores de 5 años y también puede ser para los adultos el producto cumple las legislaciones europeas como bien veíamos arriba nosotros hemos investigado según las legislaciones europeas códigos alimentarios etiquetados igualmente lo que es en microbiología hemos enviado a hacer valor nutricional y lo que es vida útil según lo que es de acuerdo a la FDA todo lo que es el etiquetado valores nutricionales igualmente lo que es microbiología entraron dentro de los parámetros de normativa del códex alimentar y esto fue aceptado por la población de Machachi entonces esas son nuestras conclusiones bueno ingenieros bueno esta es una exposición de lo que nosotros hicimos podemos ver aquí el producto final que nosotros obtuvimos después de nuestro proceso este sería nuestro envase en base a lo que la encuesta nos brindió sus resultados lo que los clientes obtendrían o comprarían puré en envases de 500 y acá tenemos nosotros al lado podemos ver un plato por así decirlo con un puré de brócoli como terminaría después de nuestro proceso y nuestra manufactura ingenieros eso sería nuestra parte de nuestra presentación no sé si hay dudas o preguntas para poder nosotros responder listo muchas gracias Edison Gabriela comencemos con Ricardo por favor cómo están están muy buenas primero buenas noches con todos buenas noches Fernando Paola un gusto poder saludarles ser parte de este tribunal un saludo a ustedes chicos en verdad felicitaciones del proyecto me parece que están bastante empoderados en el tema se ve que han trabajado desde el origen de la idea como tal lo han llevado a cabo todo lo que es la parte técnica y tecnológica creo que lo han explicado de manera bastante clara tengo algunas dudas justamente en esta explicación pero ha sido bastante buena y bastante clara lo que ustedes han detallado en el paso a paso para la obtención de este producto a ver el tema a mí se me vienen algunas preguntas cuando justamente hablamos de productos orgánicos en algún momento veía justamente el tema de la producción de salsas de tomate bueno no es el caso del brócoli pero por ser un vegetal puede que esté sujeto a las mismas características que tienen los productos orgánicos en el caso del tomate específicamente el hecho de no colocarle algunos químicos o agroquímicos pesticidas y algunos productos en particular genera que el producto justamente sea propenso al ataque al ataque de plagas y algunos agentes que no le permiten desarrollarse de una manera adecuada esto hace que la fruta en este caso este fruto como tal su tamaño disminuya los grados BRICS no sean los más adecuados y en consecuencia las características organolépticas del producto se ven afectadas hay un mercado lógicamente que está predispuesto al consumo de este producto porque conocen las características como tal del tomate en condiciones orgánicas y está predispuesto al consumo de este alimento a pesar de que dichas características organolépticas no sean las más adecuadas ok no sé si en este caso ustedes justamente al momento de hablarme del brócoli orgánico y lógicamente el brócoli que tendría la presencia de pesticidas existe alguna variable que se haya analizado en las características organolépticas del producto o también analizar o ustedes han hecho el análisis de qué factores justamente generan que la mayor parte de las plantaciones dedicadas a la obtención de este producto no tengan características orgánicas sino más bien se lancen por el uso de agroquímicos y otro tipo de productos esa es mi primera pregunta disculpe bueno bueno buenas noches bueno respondiendo a su pregunta lo que nosotros también estábamos enfocados en el tema de tener bueno partamos desde algo el producto en base a plagas si puede tener plagas la plaga que le ataca al brócoli es el pulgón la plotela si pudrición lastimosamente son plagas que deben ser controladas y como nosotros pensamos controlarlo en campo es de base a monitoreos y vas en base a siembras a campo abierto sino en base a como las casetas que tienen las plantaciones invernadero ya trabajar en base a invernadero y lo que nosotros estábamos buscando para aplicar a esto es realizar una certificación kosher como sabemos el tema de la certificación kosher que es lo que pide ellos lo que no aceptan es tener insectos entonces nosotros pedir a cualquier proyecto que nos quiera vender el producto quiera ser nuestro proveedor tener esta certificación y nosotros obviamente no vamos a tener un producto al 100% fuera de insectos es algo ilógico pensar eso puesto que tenemos un margen de error pero nosotros estábamos viendo con Gaby también dentro de ese riesgo nosotros pensamos en colocar un rango en el cual podríamos aceptar los insectos en base al muestro que nosotros hicimos con Gaby mencionábamos que el puré al ser molido primero al ser molido el tema de insectos no me veo muy afectado por insectos por el hecho de ser triturado y en base a lo que nosotros hemos visto en revistas y nos hemos empapado de información mencionaban que por ejemplo hay purés como el puré de coliflor que lo trabajan con porcentajes de 15 de 20 de insectos de pulgón si bien es cierto es una plaga es una plaga de este insecto pero en el ser triturado al ser molido no afecta y no no genera ningún problema el tema de salud entonces es por esto que nosotros si vemos el brócoli tratamos de darle en puré porque si vendiéramos en floredo en producto completo tuviéramos este problema puesto que sería más fácil de identificarlo de igual manera lo que es pesticidas nosotros hemos visto también la posibilidad de que el proveedor que nos venda lo que es orgánico tiene que primero analizar certificarnos que en un laboratorio que no tiene pesticidas entonces para poder nosotros producir un puré 100% orgánico excelente bueno válido el comentario que ustedes hacían referente a esto y justamente saliendo de lo que ustedes me acaban de mencionar sabemos que existe el riesgo justamente por la contaminación de este pulgón que ustedes le llaman y me imagino que también va a existir el riesgo de contaminación de algunos agentes microbiológicos si estamos hablando de un producto orgánico generalmente aumenta la probabilidad de contaminación entonces ahí ustedes la parte tecnológica fue un papel fundamental mencionaban que tenían un tema un control bastante minucioso en lo que son la destrucción de los carbohidratos complejos sobre todo el tema de oligosacáridos porque pueden generar problemas gastrointestinales recurrencias comentaban ustedes y ahí viene este tema cuál es el control que ustedes lo han demostrado no sé si lo han corroborado de manera en el laboratorio como tal o tal vez en base a normativas cuál es este protocolo o este procedimiento que se debe tener un control exhaustivo para garantizar en primer lugar la inocuidad del producto alimenticio y en segundo lugar garantizar que todos estos oligosacáridos sean destruidos para no generar las flatulencias y garantizar que las vitaminas que justamente contiene el brócoli que ustedes mencionaban algunas no sean destruidas por este proceso tecnológico y se conserven en el producto procesado cuál es este punto crítico en el cual ustedes garantizan la inocuidad y que estas estas vitaminas se conserven y los oligosacáridos se destruyen ya en este punto me regresé a las diapositivas para indicarles una parte nosotros consideramos como punto crítico de control el blanqueo sí porque nosotros antes del blanqueo vamos a tener producto crudo sí después del blanqueo ya tenemos producto cocinado y después del blanqueo no va a haber poder humano que pueda decir que si se contaminó el producto poder recuperar entonces nosotros consideramos un punto crítico de control a nuestro blanqueo nosotros en base a los análisis que hicimos nosotros debemos trabajar a 90 grados centígrados vamos a controlar en base a peroxidasa 60 segundos sí entonces igual no sé si pudimos observar igual los análisis que hicimos que Gaby hizo podemos ver aquí tenemos las placas Petrin por lo general el que genera gas el que da fratulencia es el coliforme entonces nosotros podemos ver aquí en esta placa está limpia tenemos cero de coliformes en lo que es recuento en lo que es aerobios mos y levaduras tuvimos una producción limpia obviamente puede ser porque hicimos a baja escala pero ya obviamente al hacerlo en una masa superior nosotros tendremos que realizar una revalidación pero para esta cantidad de producto nosotros podemos ver que en placas Petri estamos limpios controlando el maquero ok bueno interesante si me parece bastante bastante exitoso en realidad y no sé si se merecería unas segundas o terceras valoraciones para ver si en realidad estos resultados se repiten porque repito siendo un producto orgánico si es la probabilidad de contaminación existe pero ustedes me comentan que estamos de cero entonces estaría prácticamente exitoso este tema repito no sé si en alguna normativa ustedes se basaron justamente para tomar en cuenta esta temperatura sí en las normativas que nosotros nos basamos son en las normativas de la Unión Europea y el Códex Alimentario en estas normativas nos mencionan a qué temperatura nosotros debemos trabajar por ejemplo la Unión Europea nos dice cualquier producto o cualquier patógeno muere mayor a 70 grados entonces como podemos ver nosotros como pudimos ver en nuestra en nuestro diagrama nosotros estamos trabajando a 90 grados centígrados pero obviamente no ¿qué estamos controlando aquí? ¿qué pasa que si yo doy más cocción a mi producto? listo yo mato patógenos mato bacterias pero mi mi tema de calidad de producto voy a perderlo el tema organoléptico tiende a disminuir ¿por qué? porque puede cambiar el color el sabor la textura ¿sí? entonces nosotros trabajamos a este límite porque nosotros vimos que después de esta temperatura yo ya corro riesgo de pérdida organoléptica pero también me dieron buenos resultados de esta temperatura como pudimos ver las placas fueron excedentes estuvo limpia la producción y en base nosotros buscábamos que la producción salga así no sé si hemos escuchado en alguna ocasión de Radio Tweet que es una producción RT que es una producción RT que está libre de microorganismos que es libre para el consumo entonces nosotros en base a teoría que vimos con Gaby estábamos enfocándonos en esta producción del hecho debido a que nuestro producto va a ser vendido o busca como mercado a los niños entonces si es un poco riesgoso buscar ese mercado puesto que los niños es una parte sensible de la población niños adultos personas con enfermedades preexistentes es una adultos mayores perdón son una población riesgosa por así decirlo entonces que es lo que buscamos con Gaby es nosotros enfocarnos en esto acá entonces nosotros nos enfocamos en las legislaciones de la Unión Europea y legislaciones de la FDA ok les agradezco muchísimo y una y la última pregunta chicos discúlpenme que me estoy tomando mucho tiempo pero solo para salirme de dudas de esto estos productos ustedes justamente lo comentan que son como están incursionando ustedes serían las primeras la primera generación que justamente incursiona tal vez en procesar este tipo de productos y sobre todo destinarlos para los niños ya ¿por qué consideran tal vez no ha existido el interés no sé si ese es el caso ustedes que han hecho el estudio ¿por qué consideran que no existen productos de similares características que sean orgánicos que provengan de este tipo de productos que se generan bastante aquí en el país y que no los veamos dentro de los locales comerciales dentro de los supermercados dentro de los micromercados ¿por qué no se comercializa este producto? ¿por qué no está llegando a los niños? ¿por qué no hay productos de similares características? ¿cuál es el punto? el tema aquí si tenemos nosotros productos orgánicos no sé si hemos escuchado de la empresa Cier Orgánico es una empresa que está incursionando en el país en tema de productos orgánicos no está el producto de ellos no está en todos los mercados no está en todos los supermercados lastimosamente bueno aquí sí hay que ver algo el enfoque de mercadeo también el mercado de ellos al ser producto orgánico nosotros sí podemos verlo lo encontramos sí en supermercados los encontramos pero si nosotros podemos beber es de los supermercados de alta gama válgalo por así decirlo entonces lo que nosotros buscamos es incursionar en esto es un proyecto que hemos visto con Gaby que a la larga es si da rentabilidad como pudimos ver es el uso del 100% del producto yo tengo una ganancia de 9.5 entonces yo no tengo ni pérdidas en el tema de consumo ni mermas tendré una cierta parte pero en la cual durante el proceso se me compensa igual en base a la normativa que nosotros vimos para nosotros tener un puré debemos trabajar con una consistencia de 3 a 6 que si yo no trabajo con agua es decir esa consistencia a mí me va a dar en uno y que es lo que pasa al entrar en congelación el producto tiende a hacerse grumoso a pudrirse antes de oro entonces nosotros vimos que tiene que aplicarse una cierta cantidad de agua para que el producto mantenga su concentración su concentración por así decirlo su unión molecular entre el producto lastimosamente en el país no está visto el orgánico como tal nosotros a nivel a nivel de consumo el hecho de ver que sea vegetal nosotros pensamos que es bueno pero lastimosamente no hay una educación desde niños que nos inculpen que ni nos digan el puré o el orgánico es saludable no nos va a causar daño como mencionábamos al inicio del proyecto lastimosamente el alimento entra por los ojos entonces que es lo que nosotros encontramos en las calles lo que encontramos primero es productos con grasas saturadas productos con aditivos entonces lo que nosotros buscábamos con este proyecto con David es en base a la elaboración del puré irnos metiendo de a poco en el mercado es decir yo le doy a niños de 6 a 5 porque nos vamos de ese mercado porque en primer lugar quien se enfoca aquí son los padres de familia que es lo que buscan los padres de familia por ejemplo uno como padre de familia busca que a los niños les den una buena nutrición tengan buena alimentación entonces nosotros nos enfocamos en ese mercado ¿por qué? porque netamente los que van a comprar son los padres pero los que van a consumir son los niños igualmente ingeniero el orgánico últimamente está perdiéndose y es ya más caro entonces ahora solo hay químico entonces por ende ya no se están consumiendo lo que es productos orgánicos o lo que es más caro entonces como pudimos ver en nuestro proceso no es que sea de aplicación de muchos alimentos muchas cosas sino es compro el producto realizo una manufactura y envaso entonces es un producto nosotros vimos con Gaby que es un proyecto si bien se lo puede ver simple pero también puede ser rentable ajá eso les agradezco muchísimo así más termino con esto Fernando muchísimas gracias 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 Ricardo a ver Edison Gabriela primero bueno felicitarles el proyecto es bueno si tiene sus sus fallas y sus observaciones como todo al principio por eso está predefensa ¿no? para para mejorar justamente para que en la defensa les vaya lo mejor posible ustedes trabajan con brócoli me parece que ya desde hace un tiempo sí exactamente si trabajamos con brócoli pero en ICUEF es decir en congelado rápido o sea ustedes están en alguna industria como ECOFROST alguna de por estilo se podría decir que si nosotros trabajamos más como que maquila por así decirlo trabajamos como una maquila o sea ya tienen tienen esta en buena hora esta materia prima para poder de pronto alcanzar más adelante quien sabe en una emprendimiento ¿cierto? ya en el orden de las cosas un poco han fallado estaba viendo aquí su tesis no sé si sería la última la que me mandaron esta porque me mandaron algunas el tema de los en la metodología hay que hacer el análisis de características organoléticas ¿sí? entonces le veo que estaba aquí más bien más después en la propuesta las características organoléticas deben hacerlas posteriormente porque veo que les tocaría posteriormente al análisis de aceptación pero realmente no se hace así más bien se hace primero que el análisis de aceptación ahora porque ya estamos ya como quien dice al último y no podemos corregir este detalle les va a tocar poner en ese en ese orden pero siempre primero se ensaya los productos se ve las características organoléticas con un panel definido específico en este caso por ejemplo podrían ser niños de esas edades que prueben el producto y que nos den las características sensoriales ustedes saben que sensorialmente tenemos paneles como quien dice entrenados semi entrenados no entrenados bueno en este caso que puedan ser no entrenados que sean los niños por ejemplo como consumidores potenciales se me ocurre pero eso siempre se hace antes de ir a aceptar el producto para poder poder definir una formulación porque incluso yo aquí me pregunto que hicieron para mitigar el sabor del brócoli que a muchas personas les disgusta si entonces como trabajaron este tema las características sensoriales y primero coméntenme esa parte y segundo les recomiendo ahora por el por lo que ya lo han hecho ponerle después del análisis de aceptación pero como les digo esto se hace primero porque es parte de la investigación de la formulación del producto en la tesis si está el tema del análisis sensorial igual nosotros realizamos a niños podemos ver ahí en el proyecto si está desarrollado el tema de análisis sensorial entonces tuvimos el tema de un cierto punto aceptable por así decirlo al producto entonces si es por esto también que nosotros nos dio un plus para seguir con el tema del proyecto en base a la producción de puré y qué ingredientes utilizaron para mitigar el sabor del brócoli en el para realizar el sensorial si o netamente para el producto en sí es que debieron para igual para para el producto final ir escogiendo la fórmula mediante ensayos y decir este sensorial fue el sino que más bien se lo han hecho al final yo le veo el desorden no porque dice que con 24 o sea con el 10% de la población que han hecho la aceptación del producto han hecho la sensorial o sea después de aceptar el producto hacen el sensorial que es un poco el desorden es de las cosas pero bueno ahorita ya no pueden corregir ese tema no porque primero se hace el sensorial eso es de cajón primero el sensorial para poder saber cómo está bueno el producto los ensayos las formulaciones ya tenemos la formulación ideal y ahí se coge el como es la muestra para hacer la aceptación del producto pero del producto ya aprobado sensorialmente si nosotros si realizamos pruebas de sensorial nosotros lo que para determinar el mitigar el sabor para determinar cuál es que la persona sepa cuál es el puré ideal nosotros lo que aplicamos era ácidos cítricos utilizamos lo que es esencias para realizar este sensorial entonces utilizamos diferentes tipos de bebidas entonces de esta manera nosotros también realizamos el análisis sensorial entonces que es lo que hicimos en nuestro análisis sensorial es realizar cinco pruebas dentro de estas cinco pruebas estaba el ácido cítrico estaba uno con un poco de de sal otro con un poquito de azúcar el otro el pulver neto entonces las personas lo iban probando y decían no esto tiene cierto tiene algo entonces no no es orgánico no es natural entonces en cierto punto de esa manera nosotros pudimos determinar que el producto que nosotros estamos vendiendo por así decirlo o tratamos de sacar como un proyecto cumplía lo que nosotros buscábamos entonces si aplicamos esto dentro de nuestro análisis sensorial si bien es cierto que nos dice que estaba mal ubicado el tema del del proyecto lo que nosotros buscábamos aquí era primero tener nuestra tabulación de las personas a ver si es que estarían de acuerdo y después al 10% de esta población que nosotros hicimos el análisis decirle listo tuve yo un 20% que tuve aceptación dentro de este porcentaje quiero ver cuántas personas me dijeron que si les gusta y no les gusta en base a esa tabulación al análisis que nosotros hicimos pudimos ver que casi la mayoría de personas si lo aceptó que estuvo bueno me apuré pero bueno valga también lo que usted nos menciona que hay que reformularlo y plantearlo como que como corresponde en nuestro punto nosotros lo vimos del otro lado entonces primero vimos si es que es factible en base a la encuesta nos dijeron si es factible listo ahora prueba si te gusta o no te gusta como le mencioné la mayoría de gente nos dijo que si es si es apetecible si es gustoso entonces por eso nos fuimos por esa metodología o esa manera de realizar el desarrollo del informe para el sensorial la mayoría de personas eran niños si en el sensorial lo que nosotros hicimos hicimos el análisis sensorial a personas que tenían niños de brazos pero obviamente les preguntábamos a los a los adultos no a los padres entonces ya de nosotros cogimos a las personas teníamos muestritas pequeñas de puré y les dijimos prueba prueba entonces hicimos el sensorial y los niños lo fueron probando mal voy a decir en que la mayoría de niños les gustó pero o sea lo probaron y hay algo que considerar en el tema del brócoli con el tallo por lo general nosotros estamos acostumbrados a consumir solo el flore la parte que indicamos en la exposición la parte verde pero el tallo le da una dulzura un sabor diferente al brócoli entonces los niños estaban encantados si probaban si comían y por eso es que nosotros nos dio nos dio le soy sincero ingeniero nos dio alegría el hecho de saber que nosotros realizamos este puré entre flore y el tallo cambió el sabor nos invito acá un molido es un sabor diferente aunque uno se sabe de brócoli es un sabor diferente es dulce entonces los niños lo probaron y les gustó les gustó si les gustó y son los datos que tenemos ahí por eso digo o sea sería bueno que no sé algún rato poderles mandarles una muestrita para que lo puedan probar no van a eso de mandarles una muestrita no funciona sino llevar el día de la defensa la muestra completa para hacer probar no hay problema no hay problema así es la así es la metodología y es lo que más más les va a ayudar de pronto en la defensa ¿no? sí sí más que todo sea lo que sí lo que yo trato de mencionar es que sí cambia el sabor es un sabor diferente al que nosotros conocemos de brócoli ese detalle se vas a tener que especificar bien en el proceso ¿no? ya ok en el proceso ya y bueno a pesar del orden sí han hecho de la manera correcta porque han hecho pruebas han hecho ensayos y han ido viendo tanteando si es que estas personas si es que estos niños llegan a aceptar el producto llegan sensorialmente las características entonces expliquen nomás el panel sensorial hagamos cuenta que no lo hicieron con el 10% más bien digan que escogieron un panel sensorial de 24 personas porque recuerden que más o menos se puede escoger de 10 a 30 personas los paneles sensoriales ¿sí? no son de muchas personas los paneles sensoriales como las muestras que se escoge para aceptar un producto porque para aceptar un producto es una investigación de percado más a fondo más bien digan que escogieron un panel que se yo de un colegio podrían decir de pronto donde 24 niños probaron el producto y llegaron a aceptarlo después de varias pruebas y ahí sí van explicando las características sensoriales de los mismos y eso en la parte metodológica porque en la parte metodológica es donde se averigua se responde a nuestra hipótesis si el producto no sé no recuerdo de repente del todo si su hipótesis es esa pero podría ser ¿no? añadiendo el ácido cítrico y añadiendo el azúcar usándole el tallo en las características sensoriales del producto para los niños son buenas hipótesis alternativa me invento hipótesis nula las características sensoriales del producto con tal la fórmula que dice el tallo el azúcar el ácido cítrico no son buenas esa sería la hipótesis negativa y nosotros en el metodológico tenemos que probar que esa hipótesis sea significativamente aceptable entonces por eso es primero los ensayos con un panel sensorial específico entonces nosotros escogimos este panel sensorial específico formulamos de esta manera una vez formulamos dos veces cinco pruebas dices que has hecho y de estos resultados nos salió esta que con la mayor significatividad posible fue aceptada por estos niños entonces de esta fórmula comenzamos a hacer la aceptación del producto y ahí sí lo demás me hago entender sí porque ese es el orden de investigación y desarrollo de un producto Ajá sí netamente en relación en base a estos análisis sensorial nosotros en la presentación hablamos brevemente pero sí tenemos más profundizado el tema del análisis y si bien es cierto como usted menciona ingeniero en el en el tema del desarrollo del trabajo está de profundizar un poco más pero sí lo tenemos enfocado en lo que usted nos menciona ahorita mejor si lo tienen porque ahí pueden expresarlo y en el orden que yo les les comento o sea y pueden ustedes de pronto comprobar su hipótesis y tal vez ahí los el tribunal va a estar más tranquilo porque dice que es un producto bueno es un producto probado sí ya ya eso primera parte ya lo del sensorial ahora y bueno ya me respondieron que el ácido cítrico y el tallo que ha sido dulce es lo que les ayuda no que a mí a mí se me preocupaba la parte del sabor ya bueno voy a probarlo y comprobarlo el día de la defensa segunda parte les recomiendo en la en las diapositivas no poner tantas palabras poner más gráficos ser más dinámicos y poner más de la parte metodológica y de la propuesta lo que más nos interesa o lo que más importa de tu producto o proyecto es esa parte metodología y propuesta la metodología y de la propuesta yo tengo una duda nos interesa el marco teórico en si bien es cierto por las características los beneficios del brócoli los antioxidantes y demás pero más importante va a ser la propuesta ya y la metodología de los ensayos yo tenía una pregunta ingeniero por ejemplo nosotros tenemos algunas fotos algunos videos ¿se puede presentar eso en en defensa de tesis? sí sí mucho mejor cosas dinámicas les ayuda sí cosas que puedan ser palpables les ayuda a ustedes a mejorar su presentación y los videos no son muy largos ojo porque ustedes tienen lo mismo que aquí 30 minutos bueno más que todo o sea son videos son videos cortos pero con Gaby no los no los proyectamos porque no teníamos claro si es que podíamos o no para la defensa perdón que dime estás ahí sí hola Fer cómo vas perdona me estaba sin internet me estaba conectando y desconectando no alcancé a escuchar si es que hicieron la presentación de los precios costos ya te ya va y ya viva por ese lado si es que no alcanzaste a escuchar y iba por ese lado no alcancé a escuchar ay ya 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 justamente iba por ese lado esa era la tercera parte de mi de mi intervención ya ya que bueno que han aparecido las otras compañeras pero yo creo que más bien para la próxima que me ayuda a ver el tema de los costos me asombró mucho que a ustedes les costaba 0.71 el producto y el precio estaba 2.83 ajá y sin embargo venden tienen que llegar a vender 710 unidades en un mes para alcanzar el punto de equilibrio ahí están como que los valores no me cuadran del todo la compañera también nos me podrá decir lo mismo así es está súper alto el margen de ganancia no creo que salga 0.71 y para que le salga 710 de tanta tanta venta llegar al punto de equilibrio ¿cuántos son los costos fijos? ¿cómo hicieron ese cálculo? ya nosotros nos enfocamos en base como pudimos ver o sea el tema del ingreso en materia prima nuestra producción va a ser lentamente entonces desde ahí partimos con el tema de costos si bien es cierto nosotros tenemos 710 envases a la venta al mes ¿sí? consideramos nosotros esto enfocado a lo que en crecimiento de producción nosotros consideramos ya ser una producción constante nosotros consideramos en base a una producción constante para adquirir o obtener esta ganancia esta utilidad por así decirlo entonces nosotros nos enfocamos por este lado con Gaby los costos que nosotros tenemos desde en base a tema manobra tema materia prima la producción si bien es cierto no está considerada como una producción larga sino como una producción corta el tema de costos nos refleja eso en base a tener ese margen de ganancia alto como se puede observar debido a que nosotros no implementamos mucho mucha inversión nosotros si podemos ver es el consumo de brócoli vamos a tener mano de obra vamos a tener el material de empaque que a la larga es vidrio no vamos a tener un material de empaque secundario sino netamente va a ser un material de empaque primario vamos por valores así porque esto es como que dice numérico ya ¿cuál es el costo fijo? solamente dame el costo del valor por unidad en el empaque ya ¿cuánto cuesta? ya hay algo que nosotros hicimos y a ver aquí déjenme ver algo parece que nosotros hicimos igual un análisis de los costos algo rapidito por aquí aquí parece que está no no está aquí ya nosotros tenemos en el proyecto como se tiene el proyecto nosotros nos enfocamos en tres en tres tipos de producción que teníamos de 250 gramos de 500 y de 1000 gramos entonces de estos tres recipientes que nosotros propusimos a la gente nos decían que ellos querían la de 500 que era más factible entonces en base a esto nosotros hicimos el análisis de costo de producción y el valor unitario nos salía a un dólar con 50 valor unitario te salía ¿cuánto? a un dólar con 50 el precio de venta ajá porque ahí estaba 2.53 ¿verdad? o 2.80 al estar sí estaba 2.50 pero estaba enfocado a diferentes presentaciones sí me parece que déjame ver en realidad en el punto de equilibrio ya especifican en la presentación que ganó por ejemplo ajá en la que más aceptable sí aquí de hecho yo te recomiendo mejor enviarme a mí o a Jimena ajá el Excel de costos y el Excel de punto de equilibrio porque ahí podemos ver las fórmulas y podemos ver en qué fallaste sí porque no 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 me cuadran de todos los valores yo creo que eso va a ser la mejor opción sí no hay problema pero o sea que quería de dónde que se entienda de dónde salió el valor ¿no? tenemos uno por punto 25 los 250 el de 500 y el de 100 gramos entonces el de 1000 gramos perdón entonces de aquí tenemos nosotros yo sería más fácil que le haga solo con el 250 si es que se ganó ya entonces no no empaparme mucho del proponerles envases cuando ya verás en las preguntas puedes hacer ah bueno ya la hiciste no preguntas ya lo puedes hacer la primera pregunta es pregunta la presentación es preferible la de les gusta más 250 500 o 1000 gramos ya luego por la de 250 de gramos está dispuesto a pagar entre 1 y 52 dólares entre 2 y 250 más de 250 así más o menos se pregunta pero eso ya debes tener resultados ahorita vamos a los costos y escogieron la de 250 como la que más aceptable vamos a ver cuánto cuesta la de 250 hagamos base solamente en eso si de hecho no les ponía rango en el tema no les ponía rango de costos de 2 a 250 sino les ponía el costo que no salió en el cálculo pero por ejemplo es buena observación el hecho de que nosotros pongamos un rango de costo para evitar inconvenientes en el tema durante la producción bueno ahorita para ver cómo salió realmente el punto de equilibrio yo diría que nos pasen los exiles tanto a mí como a la profe economista ya no habría problema yo le paso el creo que hay alguna opinión más de la ya la exil del punto de equilibrio Evelyn ¿estás ahí? sí profe buenas noches ahí me escucha profe sí 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 a los estudiantes más sí 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 compañeros yo estaba como era las 8 la otra exposición por eso yo ingresé sin embargo lo poco que pude escuchar a mí me preocupa algo no sé si es que se tomó en cuenta que el brócoli es uno de los vegetales que tiene mayor contenido de compuestos químicos por su absorción en el cultivo tomando en cuenta que veo que va dirigido a los niños sí el brócoli es orgánico Evelyn en esta tesis está certificado me parece ese tema sí 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 está certificado como orgánico ah ya por ese lado si me parece y de ahí lo que sí también me parecía de lo poco que pude escuchar y que podría acotar es que la presentación a mí sí me parece una exageración un bote de 500 gramos es bastante es bastante fuerte porque yo lo tomaría que es un puré y es un tipo compota o me equivoco sí pero por ejemplo es algo que base a la encuesta nos resulta nos dio respuesta en la encuesta entonces la gente acá por el sector puede ser sectores por ejemplo acá en Machachi nos dicen yo quiero de 500 yo prefiero tener más en la casa entonces puede ser el sector porque a la larga como hicimos un estudio netamente de Machachi puede ser que Machachi ellos están más enfocados en 500 gramos puede ser el tema puede ser bueno esas son mis pequeñas acotaciones de lo poco que pude escuchar y pues interesante el brócoli porque como que un sabor neutral no tiene ni salado ni dulce esa sería profe esa era mi preocupación no sé si hay otra observación ya acabaron sí profe ya eran solo eran mis pequeñas ya listo gracias entonces el tema es de aquí según las observaciones del curado calificador hacer las las correcciones en su tesis y para su presentación yo creo que y también de acuerdo al tema del LURCUN ya les he de pasar si es que si es que alcanzaron en los tiempos no me acuerdo ustedes entregar con todo ya les he de pasar ese detalle más adelante ya yo creo que las defensas como el diciembre es un mes un poco complejo incluso también ustedes para alcanzar a hacer las correcciones observaciones que se preparen bien y demás vamos a hacer para enero ya les he de dar el calendario para enero en el transcurso de este mes y también primero tendría que recibir la tesis ya completa y corregida y con el LURCUN 10% que es la normativa entonces eso básicamente es el procedimiento de aquí prepárense para la defensa nada más que tenga una buena noche ya ingenieros muy amables muchas gracias por prestarnos la atención y bueno vamos a considerar todas las observaciones y le estaríamos enviando yo creo que con Gaby a mediados hasta el próximo mes las correcciones no sé si estamos bien en tiempo si le enviamos hasta mediados del próximo mes o a finales de este mes no si está bien en el próximo mes las correcciones porque también está ahí todavía pendiente el tema del del antiplagio también ya se detalle ok ya ingeniero muchas gracias hasta luego pasen bien gracias 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 también gracias pasen bien hasta luego el siguiente es Libetco Márquez Anthony Suárez cuál es el siguiente o los dos a ver quién está Anthony Suárez dice profe ya entonces por favor Anthony la monotonía es la siguiente tienes 30 minutos a partir de que acabe de hablar para que hacer tu intervención ya está dispuesto el asunto de compartir aunque creo que el compañero no sé si dejó cerrando pero porque si ya está ya está dispuesto para varios participantes por pareciera que está la compu del compañero la que está reflejando no si no si hay como compartir pues pruébale bueno ya voy a ver si puedo compartir el compañero parece que no dejó cerrando ya ahí sí gracias ahora sí puedes procedir Anthony tienes 30 minutos para exponer las esencialidades de tu tesis luego de tu exposición las personas aquí en el jurado presentes la profe el profe Ricardo Evelyn Jacome y la profe Jimena para que te ayuden con las observaciones de de la tesis puedes proseguir gracias no sé no sé no sé si me escuchaste Anthony está grabando tienes 30 minutos estoy buscando el documento este es que estoy por medio del teléfono ingeniero ok 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 no sé sí no sé Gracias. 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 Hola. ¿Sí me escucha, Ingeniero? Sí, sí te escuchamos. Sí, Ingen, lo que pasa es que me sale que no puedo compartir el documento. Lo que pasa es que no nos dejó con el hospedaje. Me sale que no es compatible. Déjame ver un ratito. ¿Quién estará como hospedador? Anfitrión. Fer, ¿estás como anfitrión tú? Sí, estáis. Pruébalos nuevamente. Parece que el otro compañero ya se desconectó. No, hija, aún no me puedo, me sale lo mismo. De pronto, no sé si es que yo le podré pasar el documento a usted para que usted lo pueda, porque no puedo. Listo, pasa al grupo, entonces, en el grupo. ¿Qué pasó? No puede compartir el documento. Aparzo y me voy. ¿Por qué? ¿Porque está en el celular o por qué? Me sale el tipo de documento no compatible. Más es por los celulares. Por el dispositivo. No estás en computadora, no puedes estar en computadora. No, no la tengo ahorita. Manda a cualquiera de los docentes. Ok, ingeniero. No, no. No, no. No, no. 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 Gracias. 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 Comenzar. Ya. Buenas noches con todos. Voy a hablar sobre mi tesis sobre la elaboración de snack de zanahoria blanca con camote en salsa dulce como aporte energético para deportistas en el sector de la ciudad de Guayaquil en Orquídeas. Como introducción les voy a comentar algo acerca de de esto que se puede tomar en cuenta la tendencia mundial hacia el mayor consumo de frutas y hortalizas en la en la población. Esto se da por motivación hacia un estilo de vida saludable. En otros casos es para completar los requerimientos energéticos que demandan las actividades diarias como suelen ser en caso de los deportistas en la vida y dieta equilibrada que es considerada como un menor consumo de carbohidratos, grasas, aceites, que esto es una mayor cantidad de ingestas en fibras dietéticas, vitaminas y minerales. En el Ecuador se han implementado políticas para garantizar la seguridad alimentaria en su Plan Nacional Buen Vivir. Sin embargo, el consumo es insuficiente de hortalizas siguiendo siendo uno de los principales factores de la falta de micronutrientes en la población, lo que puede tener consecuencias graves para la salud. Por lo tanto, es importante para nosotros fomentar el consumo de hortalizas y verduras para mejorar la calidad de vida de la población de nuestro en nuestro sector o a nivel nacional o internacionalmente. Esto posee una amplia variedad de frutas hortalizas. De la misma forma se presentan en el mercado, siendo esto el aumento debido al aumento demográfico de la población. Por otra parte, los deportistas requieren una información importante de nosotros, ya que es necesario por el gasto de energías que tiene por el entrenamiento y competencia hacia las frecuentes gastos de energía. Hablar del capítulo uno, tenemos lo que es el problema. El estudio del problema es el que se va a realizar a partir de la necesidad que presentan los deportistas del sector orquídeas en la ciudad de Guayaquil del periodo de enero a julio del dos mil veintitrés, donde se es necesario proponer un snack de camote y zanahoria blanca con salsa dulce que no se haya actualmente en el mercado local. En nuestro planteamiento del problema, el proceso de la elaboración de un snack se debe a tomar en cuenta las características de la materia prima para poder diseñar un procedimiento de preparación que pueda mantener las cualidades organolécticas de esto y que sea de un alto valor de preferencias para el consumidor. Pero esto conlleva a determinar un uso técnico de procedimientos que al mismo tiempo mantengan los valores nutricionales para el deportista. Debido a los cambios sociales y tendencias de comportamiento del consumidor influenciado por el entorno, se disponen a considerar nuevos productos que aporten factibilidad en la satisfacción necesaria en la alimentación. Pero esto debe estar relacionado con un proceso de producción que garantice el bienestar y nutrición de ellos. Por otra parte, se toma en cuenta la elaboración de este snack para solucionar el problema de un requerimiento nutricional y energético para deportistas en el sector de orquídeas en edades comprendidas entre 18 y 45 años de edad. Al tomar en cuenta deportistas se especifica aquellos que tienen alta demanda de energía como atletas. Los deportes de fuerzas demandan un mayor gasto energético. Por ejemplo, los entrenamientos de fuerza, ya sea por medio de gimnasio o ejercicios como trote, levantamiento de pesa o actualmente como viven las personas que viven del crossfit y en sí otro tipo de ejercicios. En los objetivos generales, tengo la elaboración de un snack de zanahoria blanca con camote en salsa dulce como alimento con aporte energético para deportistas del sector de orquídeas en la ciudad de Guayaquil del 2023. Los objetivos específicos. El primer objetivo específico tengo es analizar los beneficios del camote y la zanahoria, así como la frutilla y la mora en la salsa del producto para deportistas en la ciudad mencionada. Nuestro segundo ítem es determinar una formulación adecuada para la elaboración de un snack de zanahoria blanca con camote como aporte energético para deportistas. Nuestro tercer ítem es describir el proceso de elaboración de snack de zanahoria blanca y camote con propiedades funcionales. Nuestro cuarto y último ítem es evaluar la aceptabilidad del snack de zanahoria blanca con aporte para determinar una formulación aceptada por el consumidor por medio de un estudio de campo. En la justificación, hablar de la justificación se toma en cuenta la tendencia mundial hacia el mayor consumo de frutas y hortalizas en la población. Esto se da por la motivación hacia un estilo de vida saludable en otros casos, ya que estudia y se realiza porque es necesario dar a conocer los beneficios que poseen el camote y la zanahoria, así como la frutilla y la mora en la salsa del producto. Esto establece claramente que la ausencia de un producto de estas características en el mercado disponible para el consumidor. De la misma forma se plantea esta investigación para que sea necesaria y brindar recursos complementarios a la dieta del deportista y es así que se plantea una alta demanda del snack desde el punto de vista dietético, ya que sería muy importante. En nuestro aspecto teórico puedo hablar de que se plantea el desarrollo del procedimiento de elaboración de snack a base de zanahoria blanca y camote, ya que cumplimos con los parámetros de calidad según la normativa técnica ecuatoriana INEN 2561-2010, donde habla sobre los bocaditos de productos vegetales. Este procedimiento ofrecería al consumidor, el producto, una garantía de los requerimientos de color, sabor y textura. Características que no se plantean en los resultados en base de análisis bromatológicos, por existir presupuestos limitados en la elaboración de este proyecto. Bajo el enfoque metodológico del estudio se plantea la importancia respecto al procedimiento de la elaboración del producto, al mismo tiempo la elaboración de un instrumento que esté acorde a las necesidades de medir la aceptación del mismo por los consumidores. Esto se detalla en la elaboración del instrumento a escala de Likert para medir la aceptación del producto conjunto al cuestionario basado en la evaluación sensorial. Mi hipótesis y ideas a defender es que sería la elaboración del snack de zanahoría blanca con camote en salsa dulce que tendría aceptabilidad para deportistas que necesitan aportes energéticos. La cobertura en esta investigación se propone un snack de primera categoría ya que a través de los estudios de percepción de aceptabilidad por la elaboración sensorial se implementa diferentes aspectos en la importancia de nuestra materia prima para que sea el agrado de los consumidores y sea un complemento dietético. Capítulo 2. Marco teórico. En los antecedentes y antecedentes del producto y componentes, los alimentos tienen la función de ser fuentes de recursos para los organismos del consumidor, ya que estos determinan los alimentos de tipo snack que son de origen occidental, que tienen una variación según su origen occidental. y según su región, donde son comercializados. Pero esto se puede dar paso al análisis inicial, ya que su industrialización comienza a partir del siglo XIX en el año 1853 por el chef John Krug, el cual reclamó papas laminadas cocinadas en aceite hirviendo. Ante esto, puedo determinar que el origen de una de las marcas más reconocidas a nivel mundial son Frito Light, que tuvo el origen en los años 30 del siglo XIX, de parte de los emprendedores que forman de la manera legal la marca en el año de 1961 a través de una función empresarial. ya que a nivel mundial, con el uso de diferentes materias primas, tales como tubérculos y fuentes de almidón de granos secos, por el cual en el año de 1996 la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAAE, determinó los lineamientos para la calidad alimentaria de los SNAT. Mi marco conceptual, voy a hablar acerca de algo referente al camote. El camote es un tubérculo que se usa en diferentes preparaciones culinarias, en la región donde se siembra debido a sus cualidades y beneficios para la salud humana y su aporte energético a la dieta del consumidor. Es comúnmente llamada batatas. El camote es rico en carbohidratos, vitaminas C, B6 y A, minerales, potasio, fibra, dietética y compuestos antioxidantes, específicamente las antocianinas, exclusivas de las frutas y hortalizas de color púrpura. No solo son responsables de su color llamativo, sino también que son muy beneficiosas e importantes para la salud. A partir de esto se puede determinar que el uso del tubérculo, tal como el camote, puede prevenir la aparición del cáncer debido a su alto contenido de antioxidantes y de vitamina C. Es así que a través de las propiedades puede ser ayuda para prevenir la pérdida de la visión por mantener el circulante y la asimilación del consumo de nutrientes vitamínicos, tales como la B12, fósforo y magnesio. Esto se relaciona con la mejora de la acción inmunitaria del individuo. A continuación les voy a detallar el valor nutricional de cada 100 gramos del producto. Tenemos lo que es en los compuestos, en calorías tenemos lo que son 105 calorías, en agua tenemos el 72.84 gramos, en proteínas tenemos el 1.65 gramos, gracias al 0.30 gramos, en carbohidratos 24.28 gramos, fibra en 3 gramos, calcio 22, hierro, fósforo, potasio, vitamina C y vitamina A. La zanahoria blanca, por otra parte, se detalla que es muy rica en vitaminas y minerales al ser también un tubérculo. Pero esto se destaca ya que su presencia de carbohidratos por su alto contenido de fibra. Es así que sus características físicas se detallan por ser el color blanco con cualidades de tener altos niveles de vitamina E y vitaminas del grupo B como el fosfato y las vitaminas B3 o niacina. Por otra parte, en los minerales se puede resaltar que posee potasio y cantidades discretas de fósforo. Su tabla nutricional en la zanahoria blanca, tenemos lo que es las calorías, el agua, las proteínas, las grasas, los carbohidratos, las fibras, el calcio, el hierro y el fósforo. Las más importantes que son la vitamina C y la vitamina A. En la salsa dulce, que es el valor agregado prácticamente del snack, tenemos lo que es una composición o una mezcla de varias sustancias o ingredientes que se consideran comestibles y se emplea como aderezo para otros productos como condimento de los alimentos. Esto se debe considerar como un elemento de acompañamiento a los alimentos para dar una variedad de sabores como aderezo. Como salsa dulce, se detalla como aquella que puede ir desde consistencia líquida a puré. Que posee un alto contenido de azúcares en las frutas como la fructuosa. Al detallar el término como salsa dulce, se detalla que posee características organolécticas en el sabor de alto contenido de azúcar. En este caso, al ser una base de fruta, se determina que es una fructuosa. A continuación, se detalla la materia prima de la salsa dulce, que es la frutilla y la mora. Hablar de la frutilla y la mora es cuyo nombre científico es fragancia. Es fragancia chiloensis en la familia de la que posee descubiertos por primera vez. Fue descubierta en Chile en el año de 1614. Y en Ecuador, su presencia fue descubierta por el padre Gregorio Fernando de Velasco. La actual producción de fresas en Ecuador proviene de cruzamiento entre fragaria virginiana del este de Norteamérica y de la fragaria chiloenensis frenzón chileno. La frutilla es considerada exótica por su alto impacto en su aroma, lo cual lo convierte en un cultivo de salida comercial por su aceptación en el mercado, ya que esta tiene características que aprovecha su 95% del peso del producto como sustancia comestible para el consumo humano, ya que posee su nivel de vitamina C, ácidos orgánicos. También posee hidratos de carbono, agua y fructuosa, que son fuentes de vitamina C por su porcentaje superior al de la naranja con ración a 150 gramos de fresa contendido en 86 de vitamina. Hablar de la mora es una fruta cultivada en el Ecuador, ya que es comúnmente en nuestro país, es de la región andina y es aquella que se cultiva de forma tradicional por los pequeños y medianos agricultores. La mora de Castilla, como se la conoce comúnmente, es una mutación de una semilla sexual de la mora de la Castilla con espinas, la que se identificó en Pillaro, San Miguel, Tunguragua, en el año 2007. Nuestro aditivo importante, el cual fue suministrado a nuestra salsa, fue un aditivo que se agrega a los alimentos procesados que tienen como finalidad mantener la inocuidad o mejorar el mismo. El aditivo que se emplea sirve para mantener la fructuosa del producto y al mismo tiempo se aplica para añadir mejor sabor o nutrientes al producto. De esta manera fue utilizado el ácido cítrico. El ácido cítrico es un tipo carboxilo orgánico que se encuentra distribuido ampliamente en la naturaleza y en forma natural o en derivados tales como ésteres amínidas y anhídridas. Un ejemplo claro donde se encuentra este ácido cítrico, se encuentran en limón y en la naranja. En el marco legal y las normas INE, hablar de la norma INE en 2561-2010, para la presente investigación fue tomada esta referencia, ya que las normas técnicas ecuatorianas en donde se comprobó los parámetros bromatológicos como grasa, humedad e índice de peróxidos al SNAP de mayor aceptabilidad para los parámetros que se presentan a continuación en las normas técnicas ecuatorianas. Los requisitos máximos son de grasas el 40% y humedad un 5%. Las buenas prácticas de manufactura para mí son muy importantes en este tema ya que es un proceso que se implica en el cambio de un procedimiento de producción de tipo físico-químico en la materia prima de un producto, ya que las buenas prácticas de manufactura son consideradas como las políticas de manejo industrial del proceso de alimento y de la producción de comestibles para el consumo animal o humano. Entre estas circunstancias, se considera como el manejo adecuado para los materiales en la producción y en la materia prima para obtener un producto final de buena calidad. En el desarrollo metodológico, se emplea un estudio de tipo descriptivo y documental que se detalla como para describir los resultados en forma interpretativa, ya que las características de la respuesta en los instrumentos de recolección de datos de una población se detalla en el uso de descripción de los resultados y las opiniones de los consumidores en el test de aceptabilidad que se empleó. En cuanto al análisis de tipo documental, el análisis de la información se detalla en análisis previos y contenidos referenciales del respaldo científico. En las investigaciones, la aplicabilidad de análisis documental basado en la norma INE mencionada anteriormente, la 2561-2010, y la norma INE 419-1988-05, en las técnicas de investigación, hablar de los primeros datos de nuestra investigación serán aplicadas por medios de encuesta. La encuesta es una serie de preguntas que se plantean en la recolección de información sobre un tema específico que pueden ser de opciones cerradas. En el caso de estudio, se propone el uso de encuestas para deportistas en el sector orquídeas de la ciudad de Guayaquil, en escala de satisfacción sobre el producto y su presentación en escala de Likert, que será mucho, poco, indiferente, muy o nada. Por otra parte, en este estudio se aplica el test de aceptabilidad por medio de sensorial y mediante de método CATA, que se evalúa acidez, dulzura, sabor, mal sabor, textura, salado, crujiente, aceitosa, chips grandes, chips pequeñas, lisas o rugosas, enteras o rotas. Hablar un poco del ensayo de producción para mí es realizar un análisis de proceso de producción industrial de producto sobre el posible volumen y medidas de la materia prima para la obtención de resultados dentro de los estándares de calidad determinados. Estos estándares de calidad determinados se detallan en las normas inmencionadas anteriormente que deben cumplirse en el snack de camote y zanahoria blanca en salsa dulce. Se realizaron varios ensayos con el camote y la zanahoria blanca obtenidas en los descartes de calibre de fruta de exportación previo al deshidratado de las frutas y se lavarán y se cortarán en rodajas al espesor manteniendo el corazón. La materia prima utilizada es el camote, la zanahoria blanca. Para nuestra salsa tenemos lo que es la fresa y la mora. Los instrumentos o materiales que utilizamos fueron probeta, balón volumétrico, tabla de plástico, pelador, cuchillo, equipos, baño de maría, balanza inflarroja, oramera, termómetro y microondas. En los insumos tenemos lo que es el cloruro de calcio, aceite de girasol y ácido cítrico. En el proceso de la elaboración de nuestras muestras, de forma general, para ambas se inicia con la resección de la materia prima, seguido del análisis de la misma a través de la observación para precautelar que el producto esté en óptimas condiciones o que no se presenten plagas o deterioros, ya que facilite la proliferación de bacterias ya que son dañinas para la salud o que alteran el sabor y consistencia del producto. En este caso, de no cumplir con el requerimiento, se procede a la devolución de la materia prima para obtener un nuevo lote. Por otra parte, si cumple requerimientos, esta pasa a un registro de ingreso del lote con datos de fechas y cantidades para tomar en cuenta el inventario y el primer lote en ser registrados para que sea el primer producto para la materia prima de producción. Una vez receptada la materia prima y registrada en inventarios, se procede al llenado de reservorios de la producción en el cual, si están llenos la materia prima, los sobrantes son regresados a bodega. En cuanto a los reservorios llenos, se da el inicio al proceso de producción. Este resultado general, ya que es la resección de nuestra materia prima, ya que se detalla, como se detalla a continuación en el cuadro, como vemos ahí, en el cuadro tenemos lo que es el inicio, la resección de la materia prima, el análisis de la materia prima, si cumple con los requerimientos o no, tal cual como lo expliqué anteriormente. En nuestro gráfico 2, no sé si me podrá ayudar con el gráfico 2 del proceso de ingenieros, tenemos lo que es el lavado de nuestro producto. Hola, ingeniero, ¿me puede poner el gráfico 2, por favor? Ya, en ese, en el gráfico 2, nosotros tenemos lo que es el inicio de nuestro proceso, prácticamente por decirlo así. el lavado, el despunte y pelado, el rebanado, lo que es el freído, el escaldado, el escurrido, el pesado, el envasado, y posteriormente se hace lo que es llenado en fundas o en recipientes. Yo lo que utilicé fue recipientes, ya que no encontré funda. Y el control de nuestro peso. Nuestro análisis sensorial se estructura a través del método Cata, como anteriormente lo comenté, ya que es una lista de atributos de un producto que se emplea a los consumidores para medir el grado de aceptabilidad y preferencia de un grupo de personas distintas y presentaciones diferenciadas entre uno y otro producto en las mismas y similares características. Es decir, que se plantea una serie de palabras que sirven para describir el producto desde los snacks hasta la salsa dulce y en conjunto como análisis para resultados de ambos. Nuestro análisis de aceptabilidad fue y se define como el proceso para la utilización de un instrumento que mida la percepción sensorial del consumidor y su interpretación a través de los sentidos sobre su mejor opción o su opción la más disponible, así como las no sensoriales que miden su visión general del producto y la materia prima en general. Es decir, que el consumidor puede decir que en nuestro estudio que se planteó las fases visuales, olfáticas, desgustativas y la global de atributos que se aprecia es su color, el olor, la crugencia y su aceptabilidad según las normas INEN como fueron comentadas anteriormente. Ya que por ser una población pequeña no se amplía muchos muestreos y se tomará en cuenta solamente 25 personas en las edades comprendidas entre 18 y 45 años, ya que se aplica una muestra delimitada debido a las limitaciones de la recolección de la información y al mismo tiempo por la limitación de recursos para el desarrollo de nuestro producto. Ya, en nuestra propuesta del proyecto puedo decir que en cuanto a nuestra producción se define como transformación de la materia prima con factores productivos. De esta manera se determina que el proceso de la producción para este estudio que se acogió la materia prima y su transformación por el proceso físico-químico en un snack y su salsa dulce. Como comúnmente puse en el diagrama de flujo en cuanto al proceso, fue un estándar de producción de ambas muestras que se determinó en un procedimiento en común que es el siguiente. Tenemos lo que es la resección de la materia prima. Para la elaboración de la materia prima del snack se utilizaron rodajas de zanahoria blanca con camote. Su aditivo fue la sal, el ácido cítrico y el aceite de oliva. La selección y el lavado se lavarán tres veces las rodajas de zanahoria blanca y camote con abundante agua con el fin de retirar impurezas, polvos, piedrecillas, pajillas o cualquier cuerpo extraño que pueda afectar a la calidad del producto final. Nuestra cocción se colocaron las rodajas de zanahoria blanca con camote en agua hirviendo por 90 grados centígrados durante 10 minutos y 15 minutos. Se filtrarán para desechar el agua del proceso de cocción que se realizó anteriormente con el fin de escurrir. Tenemos lo que es el tostado. Se tostaron las rodajas de zanahoria blanca con camote con 40 minutos hasta tener un color marrón color claro y desprenda sus características de olor y su crujencia. En el pesado y el saborizado se procederán a pesar los aditivos y se colocarán en las rodajas de zanahoria blanca con camote tostado para facilitar la adherencia de la mezcla. Se rociarán 40 ml de aceite vegetal en 100 gramos del producto. En nuestro pesado se pesarán de 30 gramos o 50 gramos porque aún no tengo específicamente si hacer de 30 gramos o 50 pero lo más factible para mí sería de 50 gramos nuestro snack de rodajas de zanahoria blanca con camote tostado. En lo que es en el pacado y en el sellado el producto final se empacará en fundas o en prolipopileno que se utilizarán en un sellado de manera hermética. En el almacenado una vez sellado el snack de rodajas de zanahoria blanca con camote en salsa dulce se lo almacena en un lugar limpio y fresco sin exhibición de la luz. Ahí tenemos lo que es el gráfico de formulación en el cuadro aquí lo que es en el camote se utilizó el peso unitario de producción en el camote de 4.52 59 gramos en la zanahoria se utilizó el mismo el mismo gramaje en la fresa y en la frutilla fresa o mora se utilizó el mismo también porcentaje que fueron de 228.8 gramos lo que fue el ácido cítrico utilizamos 5 gramos la sal 10 gramos el azúcar 50 gramos y en aceite vegetal 500 ml los 500 ml se los utilizó porque fueron varias muestras nuestro producto terminado las características del producto serán las siguientes con el uso de fritura de tubérculos y salsa dulce en la fruta el nombre común el nombre del el nombre del producto se va a llamar Anthony Snack descripción del producto el producto de esta base de zanahoría blanca y camote acompañado con una salsa dulce de fresa y mora que cumple con los estándares de las normas mencionadas anteriormente su almacenamiento puede ser en envase de prolipopileno que se debe usar en un ambiente fresco y seco como las fundas herméticas que las comenté también la forma de consumo es frituras consumidores potenciales deportistas y personas con tendencia a alimentación saludable presentación y empaque el empaque es de prolipopileno de 30 gramos o 50 gramos ahí tengo como ven en la imagen una imagen que está en el lado izquierdo es de 30 gramos y la que está en el lado derecho es de 50 gramos subida útil esperada es de 6 meses el rótulo del empaque tal cual está ahí las conclusiones bueno hablar este no puse en las diapositivas eso sobre el presupuesto financiero por costo unitario pero el costo unitario de nuestro snack sería de 0.54 centavos la de 30 gramos si es la de 50 gramos serían 90 centavos pero como vuelvo y le repito ingenieros no sé aún si hacer de 50 gramos o de 30 gramos o ambas pero para mí serían factibles las dos muestras en las conclusiones y recomendaciones a través del estudio que fue analizado por los beneficios del camote como anteriormente lo comuniqué para los deportistas es para mejorar el metabolismo y las habilidades en rendimientos cognitivos y la zanahoria blanca ya que es un alimento rico en vitamina C vitamina K el potasio en la frutilla cuyo principal componente son los hidratos de carbono el agua y la fructosa que son fuertes en vitamina C y la mora que es rica en antioxidantes para mejorar el rendimiento deportivo después de analizar toda esta formulación es para darle una estabilidad al producto en nuestra materia prima que se determinó que la formulación adecuada para la elaboración del snack con camote en salsa dulce para personas con aportes energéticos fue la muestra número uno en el desarrollo de este estudio fue que la elaboración se determinó en cocción a través de frituras para el camote y la zanahoria acompañado de una cocción de salsa dulce de mora y frutilla como aditivos con los aditivos necesarios finalmente la evaluación de aceptabilidad sensorial del snack y zanahoria blanca con camote dulce para deportistas de la de la fórmula uno como lo comenté por este medio del estudio de mercado su propuesta de valor es la de 90 centavos o la de 54 centavos con una capacidad de producción de 8 mil unidades mensuales que en 12 meses representaría un valor de 86 mil 400 dólares dando como resultado una utilidad neta en el estado de resultados de 10 mil 539 punto 0 4 dólares en la recomendación tendría que realizar un análisis en la materia prima para la elaboración de snack para dar opciones variadas a deportistas con otras necesidades energéticas o preferencias es necesario poner una nueva fórmula para determinar una variedad en mi producto en el mercado con el uso de otra materia prima tanto como el snack como en la salsa aumentar mi capacidad de producción que para mí sería la principal en la planta a través de un financiamiento bancario para ingresar con mayor cobertura en el mercado en el caso de que sea una demanda de aumento y nuestro último ítem que para mí sería el importante es que puedo disponer a variedad de proveedores para negociar la adquisición de la materia prima en caso de escasez y mantener o aumentar la producción que sea en el escenario a futuro esto ha sido todo mi presentación de la predefensa espero los comentarios de ustedes ingenieros listo no sé con quién iniciamos tal vez con Evelyn buenas noches listo este bueno entonces yo tengo una pregunta de inicio y es a ver este snack es deshidratado o frito hice las dos opciones o sea prácticamente las dos muestras las hice pero para mí el deshidratado no queda como el frito pero hice probar las dos las dos y al momento de hacer la catación como lo dije anteriormente las dos les gustaron pero la que ahorita presenté fue frita porque mayor aceptabilidad pero entonces aquí en tu tesis tú tratas de la frita claro sí en esa en esa frita tenemos una sola formulación o formulación dos formulaciones hice muy bien a ver yo tengo la primera parte es que hipótesis no está bien estructurada necesita tener hipótesis alternativa e hipótesis de investigación segundo punto tampoco veo viables no tienes variable independiente ni dependiente me faltan variables en segunda es en la parte de la salsa a mí me puedes aclarar esa parte Anthony el snack es como un aderezo esa salsa o sea yo te compro los el camote y tú me vas aparte esa salsa o esa salsa ya viene con mi snack como usted lo mencionó anteriormente es más o menos así como las papitas no sé si es que lo logra ver ahí en la foto pero adentro hay un recipiente donde está colocado la salsa es opcional como lo dije y se lo presenté a las personas que le hice las muestras puede ser que yo le diga sabes qué te compro el producto pero me lo puedo comer solamente el camote y la zanahoria blanca pero la salsa es como opcional o sea lo tomé así porque a cierta persona les gustó les agradó pero otras me dijeron que por los beneficios que tiene el camote mejor ellos se la consumirían así nomás ya Anthony según mire el proceso de esa salsa es fruta y sacarosa y yo llevo a concentración despulpo las frutas van enteras ¿cómo es eso? perdón en la parte de la de la salsa ¿las de frutas van enteras o las despulpas? no las piqué la no sé si ahí en la imagen que visualiza en la diapositiva 15 si mire si mire la imagen están cortadas están cortadas las fresas las corté y posteriormente en una muestra no licué y en la otra muestra si la licué como le dije en la muestra 1 no estuvo licuada y en la muestra 2 si estuvo licuada la muestra 1 fue así como más o menos como tipo aderezo se le sentía el grumito de la de la fresa y la mora ya ahí mira yo veo tus imágenes y yo veo que hay parte de tu trabajo pero lo que a mí me falta es estructura en la tesis por ejemplo en el metodológico no veo un estadístico que es el que a mí me permite decidir sobre la hipótesis me falta estadístico me falta la explicación de eso de que tú hiciste dos formulaciones cuáles son esas formulaciones me hacen falta las formulaciones de la salsa en la salsa a mí me hace falta la formulación a cuántos grados briggs llegó a esa salsa porque utilizaste sacarosa entonces me hacen falta esos grados briggs me hacen falta en ese diagrama de flujo parámetros de control tiempos temperaturas grados briggs me hacen falta operaciones preliminares que de seguro las hiciste pero las estás omitiendo en ese diagrama de flujo cuando hago un diagrama de flujo preferible divídele en dos haz el de tu snack y haz el de tu de tu salsa porque si las unificas no se no se visualiza bien en el método en el metodológico a mí me quedó faltando el estadístico dices tú que hiciste uno de aceptabilidad pero yo no veo ningún dato no veo ningún numérico que a mí me permita que me pase que nombraste 25 personas que serían casos de estudios no tenemos una población pero tenemos casos de estudios con esos 25 datos que tú obtuviste debería haberme dado un numérico me invento que de 25 a 20 les gustó la formulación número 1 la salsa número 2 entonces ese estadístico yo no lo miro la verdad que no lo miro en primera instancia entonces el metodológico una cuotación que quiero hacer sobre lo que estaba mencionando en lo que es en el diagrama de flujo si indico todos los todos los grados BRICS que usted me menciona en la imagen dice no sé si es que no se logra visualizar pero ahí está están los porcentajes y los grados que se utilizó en el momento del proceso de nuestra producción aparte de lo que me mencionan anteriormente que no lo coloqué en las diapositivas porque pensé que no era necesario pero ahora veo que si es necesario es la cantidad de personas que usted me está mencionando que también lo tengo en la mi tesis no sé si es que quiere si gusta se la puedo pasar para que usted lo visualice por medio de de la tesis porque todo en este en este momento Anthony lo que yo te diga tú tienes que corregir para tu defensa entonces por ejemplo el teórico omite tanto teórico porque realmente debes de pronto poner algo muy relevante acerca de lo que es la la zanahoria blanca y todos los insumos algo muy muy relevante incluso yo pondría lo que son propiedades físicas más no las de nutricionales sí entonces eso tiene que ser muy breve porque recuerda que tienes de 20 a 30 minutos entonces donde sí está lo importante de tu tesis y de tu presentación es en el metodológico en la propuesta tampoco mire la parte de los costos no tienes un punto de equilibrio y si los tienes agrégales entonces mira me quedó faltando sobre todo en el metodológico si es que tú dispones de toda esa información estructura le mejor a tu presentación de tal forma que cuando tú expongas el tribunal entienda que tú hiciste tus formulaciones que qué método estadístico ocupaste cómo concluiste para poder saber con qué hipótesis te quedaste cuál aceptaste cuál rechazaste por qué lo aceptas por qué lo rechazas me entiendes entonces esa parte de pronto como tú mencionas la tienes pero no nos permitiste visualizarla en cuanto a al proceso seguro ya te digo que no se visualiza bien están muy muy pequeñitas las letras y sobre todo si sería bueno se ven bien pequeñas pero sí en la como le dije o sea sí sí este tengo el gráfico de todo lo que es como lo que usted mencionó los grados BRICS el azúcar el porcentaje sobre el el la la cocción la temperatura todo eso está incluido en el algo que leí me parece que fue en el de zanahoria blanca que utilizas un antioxidante pero qué antioxidante es el que se usa entonces esas esas partes no las puedes omitir porque son importantes si utilizo un conservante pero qué conservante lo estoy utilizando entonces esas partes me quedan faltando si es necesario en segunda instancia Anthony que sí tienes que mejorar son esas conclusiones yo concluyo en base a mis objetivos por ejemplo el tuyo el primero fue los beneficios de todos los componentes que estás utilizando pero ahí Anthony cómo yo puedo verificar qué beneficios me aporta cómo es algo bien subjetivo digamoslo así el yo poder decir que ese snack proporciona energía a mis deportistas porque no tengo una evidencia no tengo un sustento no puedo decir si mi deportista consumió este este snack y le agregó y obtuvo energía eso es con un con un análisis con un estudio un poco más extenso en el que yo pueda comprobar la verdad es que si yo podría omitir ese es el primer objetivo específico yo lo quitaría la verdad porque no es medible no es comprobable y de los otros tres en la en la conclusión también tienes tú que decir a ver pues para la aceptabilidad se hizo este estudio se hizo este análisis se hizo un panel sensorial a 25 casos de estudios en la edad que nos dijiste del rango y se aplicó tal escala o tal análisis sensorial ahora mención análisis sensorial porque por ejemplo las características las mencionaste pero nunca hubo una tabla donde me identifique los porcentajes cuáles son las características que se analizaron qué características son las que se analizaron en ese panel sensorial son los porcentajes son los porcentajes que se analizaron los porcentajes que se analizaron los porcentajes que me dijeras el panel sensorial qué características son las que se analizaron me parece que dijiste algo de acidez no recuerdo todas pero esas son las que necesitamos evidenciar en el metodológico qué características se dieron por ejemplo yo vería una muy importante que es la crocancia porque la crocancia es un análisis de una una característica sensorial de un snack que me permite identificar la frescura de mi producto el que no haya nada humedad entonces esa por ejemplo eso es bien importante haber analizado la crocancia el color el sabor esas características de un sensorial serían fundamentales y que te van a permitir saber la frescura que mantienes sobre todo tú que estás en la parte de la costa recordemos que tienes una humedad alta y que ahí necesitas un empaque que sea bastante hermético para que tengas una vida útil un poquito más larga ¿sí? entonces esa parte me quedó faltando y es importante que si agregues sin ser un análisis de de costos bastante profundos y es importante que tú menciones por lo menos tu precio unitario y acompañado del punto de equilibrio entonces de pronto lo tienes pero tampoco lo mencionaste como le comenté puedo utilizar le pregunto porque ahorita que está hablando sobre el costo puedo utilizar los dos el que le mencioné o es opcional que yo venga y le diga a usted voy a utilizar el de 50 gramos que va a valer 90 centavos ejemplo ya ahí tienes tú que mirar sobre todo cuando haces un costo tienes que ver tu competencia ¿sí? entonces me invento si es que tu competencia tiene una presentación de 50 de 40 o de 100 gramos y lo tiene un dólar me estoy inventando tú tienes que siempre relacionarte a tu competencia porque para poder establecer ese punto de equilibrio tenemos que hacer ese pequeño análisis de lo que de lo que respecta a tu competencia entonces de pronto no tienes una competencia directa porque el producto no es común pero podrías hacerlo con un producto sustituto como las papas como un chifle que igual se enmarcan dentro de los snacks entonces ahí tienes que establecer frente a tu competencia por ahí más o menos podría guiarte yo pero de seguro la profe Jimenita en este en este tema te puede guiar mucho mejor porque ella domina más del tema pues esas serían mis acotaciones Anthony trata de mejorar esa parte yo si miro que tú has hecho tu trabajo y has hecho tus prácticas y tienes tu producto pero de pronto lo que te falta es encaminarte un poquito mejor a que puedas detallar todas estas pequeñas falencias eso sería mi aporte muchas gracias listo Anthony buena noche ok Evelyn con la profe Jimen por favor listo muchas gracias buenas noches Anthony justamente todas las sugerencias que te hace la profe Evelyn estoy muy de acuerdo y únicamente lo que yo te aportaría es como todavía estás indeciso en saber en la cantidad que sacarías principalmente al mercado como producto principal de 50 o de de 50 o de 100 decías no no 50 o 30 gramos pero como se lo dije creo yo que sería más opcional la de 50 gramos pero si como lo dijo ahorita la ingeniera tengo que ver la la competencia así es bueno de esos productos aquí al menos hay bastante bastante de 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 camote deshidratado y zanahoria blanca hay bastante tendríamos que ver justamente el precio de la competencia para saber si es que nosotros podríamos estar compitiendo en el mercado y previo a eso hay que hacer un análisis no en 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 el análisis de mercado tú debiste haber puesto el precio y el tamaño en una de las preguntas para saber cuál es la preferencia de la gente si se ajusta a la capacidad monetaria que tiene la gente como para invertir este tipo de de productos por ejemplo cuánto en en el estudio de mercado cuánto pagaría usted por una funda de qué gramaje le interesaría entonces ahí le pones 30 35 50 70 para que la gente escoja y por y por cuál de esos pagaría desde cuánto pagaría desde un dólar un dólar 25 un dólar 50 va por rangos no entonces ahí tú ya puedes manejarte y saber el precio saber el tamaño de acuerdo al estudio de mercado que vas a sacar y con eso puedes ya empezar a sacar costos y también saber cuál va a ser tu demanda demanda frente frente a la a la competencia que vas a tener eso sería todo si es que necesitas un poco de explicación y ayuda me avisas para ayudarte a hacer esa parte listo ingeniera muchas gracias agradecido con usted bueno bueno por mi parte quería comentarte un poco que también si te demoraste en la exposición y más leíste que explicaste y eso si me preocupa el rato de la defensa porque ahí si tienes que defenderte lo más posible estar claro estar seguro explicar exponer no leer no leer mucho y con tu con todo lo que conoces y lo que has hecho de tu proyecto trata de hacerle más dinámica las depositivas más dinámica la exposición y y más sintetizada y eso en la parte sería como quien dice más de forma que de fondo ya la de fondo los te acaban de decir las dos docentes el tema del el antiplagio no sé realmente si me alcanzaste a entregar en los tiempos ya me va a acordar y ya según los informes que reciba les debe mandar los comentarios al grupo como les comentaba sus compañeros tienen hasta este mes de diciembre para hacer las correcciones debidas de ley en enero a primera semana deberían entregarme las tesis nuevamente ya con todas las de ley empastada podría ser decirse que listas para el empastado porque el empastado sería el día de la defensa y las defensas las voy a programar para enero mismo un cronograma así mismo les he de poner bueno eso básicamente buenas noches con todos muchas gracias por la participación como les comenté a los compañeros que están para la siguiente les trasladamos para mañana porque ya nos demoramos mucho en esto que tengan una buena noche ya nos vemos mañana compañeros muchas gracias gracias mañana se retrocede en cambio o sea partimos con la la última de hoy y se va retrocediendo a ver si nos igualamos que tenga buena noche gracias gracias